Bueno, antes de empezar este capítulo, quiero dar una buena recomendación a ByFornet1, fan de videojuegos clásicos que consigue bastantes juegos y que además ha podido modelar un buen canal apto para todo el público. Por si queréis visitarlo, podéis verlo en el link de la descripción. Y por ahora, vamos allá. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Esmeralda Mono Expertonex. Sí, eh. Vamos a ir a por Candela... Oh, hola, no espera. Me alegra ver que alguien tan inclinca ha llegado tan lejos. Me han confiado la tarea, no espera. Yo soy Candela, la líder de este gimnasio. Esto no me subestimes porque hay días a poco tiempo que soy líder. Gracias a las habilidades de mi abuelo, yo esto demostraré que nuestra cliente técnica no tiene par. ¡A jugar! ¡Vamos a por Candela! No hay que preocuparse, no hay que alarmarse, vamos a ganar. Cuatro Pokémon que son nivel 24, ese es el primero. Pero, si consigo un 8, digo un 7 mínimo, pero el 8 ha sido una buena salvación. Esto es el buen inicio del combate. Yo solo tengo pens... ...solo pensar... ...que estos combates pueden ser difíciles al inicio, pero luego cuando ves mejoría, te entras ganas de ganar. Echarle a la vida un pulso. Polución, polución. Menos mal que no hay veneno y un 9 de magnitud. No ha sido un 10, pero al menos cuando salen dos tan buenas, luego las ganas de tener más es mejor. Bueno, ahora no nos ríamos mucho porque viene Camerut. Camerut, os diré una cosa. No es ese hueso tan fácil de comerse. Es ese hueso duro de roer. Nivel 26. Su defensa física es alta. ¿Por qué uso a Hiromuri? Porque Hiromuri tiene sebo. Pero tiene atracción, ¡ay, Dios! ¡Dios mío! Además de atracción tiene días soleados, Sofoco, que es el punto fuerte de este Pokémon. Y los otros son... ¡Ay, el otro es Placaje! Yo creo que va a lanzar primero un Placaje para intentar luego rematarme. Aunque creo que Hiromuri podría resistirlo. Me parece que Hiromuri tiene un poquito de problema. Lo sabía. Y anda que lo sabía. Sin embargo, mi cerebro no me ha dado opción a pensármelo. Bastante bien. Con lo bueno de esto es que le baja ya la defensa física. Digo, el ataque especial, que es lo que usa para el Sofoco. Anda, un crítico de 8 PS. Un 7 de magnitud. Esto puede pintar bien. Recuerda. Que si te aburres, pide un café con leche. Es bueno. Te calma un poquito. Y puedes salir ganando de camino. Mmm. Mmm. Mal rollo, mal rollo. He usado un ataque indebido. Dame un fallo. Dame un fallo. Genial. Al menos he tenido suerte. Ay, un 10. Eso yo lo esperaba con otro sujeto. Sí, lo esperaba con el siguiente. Pero al menos hemos ganado al tercero. Queda uno. Que es Torqual. Torqual ese me da mucho yuyu. Su potencia es inhumana. Tampoco es humano. Una tortuga, nivel 29. Aunque siempre pienso que es muy tenrochi. Puedes verle un montón de problemas a este Pokémon. Uno, que no puedes bajarle la estadística. Dos, que... Que tiene una hierba blanca y se va a curar ahora mismo. Tres, que estás en una tesitura muy mala. Cuatro, lo que sea. Cinco. Cinco, que no sé cantar copla. Seis. Me callo. Porque si no voy a estar desvariando durante los próximos 45 minutos. Bien, un retroceso. Este es otro medio de ganar. Candela no puede usar más pociones. Se las he agotado todas. Para hacerle pensar. Y ahora el sol se le ha ido. Retroceso, bien. El único problema es el humo blanco. Sí o sí, tiene humo blanco. Bueno, cero P.S. por Aaron Stone. Pero ahora que no tiene pociones es un buen momento para recapacitar. Johnny, adelante. Dios. Alguien me ha dicho que... Alguien me ha dicho que... Es un error esto. Me olvidaba. Le quité el dichoso movimiento sísmico. ¿Por qué? Porque me olvido de pensar. ¿Por qué me olvido de pensar? Porque estoy concentrado en otra cosa. Pero le queda un PS. Un único PS. Podría haberse lo quitado Sanders. Pero... ¿Qué sabéis que lo han debilitado ya? No importa. Bertrand, adelante. Tú eres el ganador. Y tú te vas a encargar de esto. Y es más. No voy a perder el tiempo en una magnitud. Bertrand, un placaje. Torco al cae y nosotros ganamos. Con los débiles. Oh, creo que no estaba preparada. Yo soy líder de gimnasia desde hace poco tiempo. He intentado llegar muy alto demasiado rápido. Tengo que hacer las cosas con calma o mi Pokémon acabará en confuso. Ya se os por enseñarme esto. Al cambio, quiero darte algo. ¿Basta? Vale, intentos de evolución de... De vivos, claro está. Y ahora tengo que evitarlos. Está bonita en evolucionar. Y aquí tenemos una medalla calor en el próximo episodio un poquito más.